... Era un secreto a voces, ya se sabe, fue confirmado finalmente que Guillermo Moreno es el candidato a ocupar esa propuesta del Partido Revolucionario Moderno como candidato a la senaduría por el Distrito Nacional. Se había dicho hace tiempo, se lo propuso, dicen que el mismo presidente de la República muchas veces se habló de encuentros, hubo una cena que se habló de la cena del presidente Luis Abinader con Guillermo Moreno, hubo encuentros, también el presidente se reunió con otros actores políticos, sabemos que se produjeron algunos encuentros con partidos que no necesariamente llegaron a tener un acuerdo, pero Alianza País llega a un acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno para algunas candidaturas a nivel municipal, a nivel del Congreso y la del Distrito Nacional como la más relevante, representada entonces por Guillermo Moreno. Ustedes recordarán que hubo muchas situaciones, se ha hablado mucho, aquí mismo lo planteamos porque en un momento determinado no se sabía. Guillermo Moreno tiene una larga vida política, una trayectoria, fue fiscal del Distrito Nacional, duró poquito en ese cargo como fiscal del Distrito, donde fue removido por el entonces presidente Leonel Fernández, él comenzó investigaciones muy contundentes, creía en un sistema de investigación que para ese momento el país no parecía estar dispuesto a romper ciertas reglas de impunidad. Entonces, de la Fiscalía, profesor universitario, conocido, académico, formó y participó durante todos estos años en Alianza País, un partido que a lo largo del tiempo se ha llegado a acuerdos, por ejemplo, tuvo acuerdos con Opción Democrática, con otros partidos. Este es el primer acuerdo, yo creo, así que tiene, con un partido de los tradicionales, grandes, donde los partidos como el de Guillermo Moreno, Opción Democrática, que también ha llegado a acuerdos, pero con el PLD, en el caso de Moreno es con el PRM, están buscando una oportunidad porque ellos han ido una y otra vez a elecciones, es muy difícil, los procesos electorales hay que contar con las maquinarías electorales, hay que contar con las votaciones, hay que contar con partidos. Al final, los partidos emergentes, partidos pequeños, bueno, pues, llegan a acuerdos de este tipo con ciertas condiciones para poder tener la posibilidad real de ocupar un cargo. Entonces, en el caso de Guillermo Moreno, él aspiró durante mucho tiempo a la presidencia de la República, varias veces, y ahora será el candidato del PRM para la senaduría del Distrito Nacional. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Una de las cosas que tendrá que hacer probablemente es entrar de lleno a la campaña, salir, moverse, verle. Hace mucho rato que no vemos a Guillermo Moreno. Entonces, esa va a ser parte como de la dinámica porque estamos a la vuelta de la esquina, comienza un proceso electoral intenso. Mientras tanto, quien ocupaba la senaduría ya había dicho que por una visión estratégica, o sea, fue una estrategia del PRM, ella se apartaba, esa fue Farideh Raful, lo hizo en un anuncio público, le tocó a ella misma echarse a un lado y decir, señores, ya no me interesa. Al principio tuvo una manifestación de cierta resistencia si usted quiere, porque no, informada. Ella lo decía, no, lo dijo en una rueda de prensa, yo, que yo sepa, yo soy la candidata senadora, decía Farideh, mientras todo el mundo estaba diciendo, no, 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 es que es Guillermo, ya crecieron. Finalmente, tienen un juego con la foto de Farideh y conmigo, porque entra Farideh ahora y víctimamente, y entro yo, déjenme a Farideh un ratito, entonces, sí, porque como que se funde conmigo de una vez, corriendo, no, no me hagan eso, porque que se quede ella un ratito. Farideh Raful es senadora por el Distrito Nacional, ahora es la segunda al mando de la campaña presidencial del candidato a la presidencia del PRM, Luis Abinadera, actual presidenta de la República, ha sido diputada, una persona conocida y ella misma fue la que le tocó anunciar que se apartaba, que salía. Realmente el PRM ya había tomado una opción, creo que Farideh pasó como a veces pasan las cosas en casa, ¿no? Sería de las últimas en enterarse, porque dicen cuando el río suena, agua trae, y esto hace rato que se estaba diciendo que quien iba a ser el candidato era Guillermo Moreno. Falta que Farideh, que ha reconocido que es una facultad del partido, tenga igual, digamos, el entusiasmo por la plaza del Distrito Nacional. Guillermo Moreno será el candidato frente a alguien que es candidato para una coalición de partidos, porque la fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana acuden juntos con la candidatura a senaduría del Distrito Nacional, con Omar Fernández, el hijo del doctor Leonel Fernández. Omar Fernández es diputado y entonces está buscando esa posición. Él aspira a senador, pero actualmente es diputado. Su posición es la de diputado y está aspirando a senador. Entonces, ¿quién será el próximo senador? Básicamente está ahí porque no se ve mucho, digamos, no hay en el panorama electoral algo más. Estamos hablando de que el PRD, el PLD y la fuerza del pueblo van juntos y el PRM va con Guillermo Moreno y Alianza País y una coalición de partidos, los dos. Esas son las dos opciones que se le presentan al Distrito Nacional. Ayer finalmente quedaba consignada esa posibilidad. En el caso de José Ignacio Paliza, que es otro de los movimientos internos, que fue designado por el presidente de la República para que se encargue de su campaña electoral, ministro administrativo de la presidencia, Paliza, que también fue diputado por Puerto Plata, después fue senador, actual presidente del Partido Revolucionario Moderno, muchos años ya en la política. Paliza ha pedido una licencia a su cargo. Se esperaba, eso era cuestión de horas, se sabía, ya lo habían anunciado. Yo participé en una entrevista que se hizo al presidente de la República, los periodistas de los medios de comunicación del Grupo Corrimpio y ahí se habló de eso. Y Paliza, de hecho, llegó al final y dijo, sí, sí, yo me... Todavía no estábamos en el aire, pero dijo, sí, sí, yo me voy. Yo, claro, tengo que pedir mi licencia y ese momento ha llegado. Paliza se aparta. Será poco probable que durante lo que dure este gobierno ya tenga tiempo de integrarse porque este gobierno, ahora, esta gestión, tenemos elecciones para el mes de febrero, tenemos elecciones en mayo. Si todo sale directo, se fue quien se fuera en primera vuelta, si no hay elecciones en junio. Y ya lo que quedaría sería el proceso de esos meses hasta que se asuma o se reasuma lo que sea. Entonces, habría que ver esos últimos tres meses, julio, agosto, hasta ahí, muy poco, muy poco tiempo el que faltaría. Es casi como despedirse del gobierno lo que está haciendo Paliza ahora. Paliza sale, ha pedido su licencia y ha sido comunicado oficialmente. Habría que ver quiénes más van a pedir licencia. En cierto modo, hay una decisión de carácter administrativa por parte de una entidad del Estado que no obliga a ciertos niveles en la administración pública a separarse de sus cargos, pero lo correcto es que aquellos que tengan responsabilidades superiores, que estén aspirando a cargos, salgan. Se ha hablado incluso de funcionarios que saldrían. Se habla de un ministro que saldría para, dicen que para correr como senador, que dejaría ese ministerio. Sin embargo, a ese ministro le preguntaron y él dijo, yo hago lo que decide el partido. Yo no sé nada todavía. Que es el ministro de Salud Pública. Se lo preguntaron directamente. Le dice, mire, están diciendo que usted va a salir, va a dejar el ministerio. Ya hasta le han nombrado gente. A mí me han dicho nombres de gente que va a dirigir y todo, y todo el mundo está especulando, pero no hay una confirmación. Esa es una de las plazas que el Partido Revolucionario Moderno tiene bajo reservas. Se supone que todas esas plazas y todas esas incógnitas deben saberse ahora. Entre los días, digamos una semana, los días que quedan de esta y la próxima semana, se supone que ya podríamos tener un cuadro de cuál va a ser la propuesta de cada uno de los partidos, tanto a nivel de municipal, que eso está más claro, a nivel del Congreso y por supuesto los candidatos presidenciales. Y lo que nos espera ahora es mucha campaña, mucha promesa, mucha gente diciendo que nos va a resolver todos los problemas, pero que la gente tiene que coger y dejar y saber que esas son etapas que se viven, donde mucha gente dice cosas que no necesariamente le preocupan y que empieza a preocuparle justo en los procesos electorales. Pero sí que vamos a tener un año electoral y ese es el punto que va a marcar la política dominicana, las decisiones públicas, lo que pasa en nuestro país. Hay cosas que se paralizan en tiempo de campaña, hay decisiones que los gobiernos no toman, hay soluciones que dan inmediatamente a situaciones porque no quieren escándalos, todo se ve por esa clave electoral. Y no tiene que pasar nada más que sea un proceso democrático, que la gente pueda ir a votar, que la gente pueda escoger y ojalá sea cada vez menos clientelista, aunque uno lo duda. Así que eso es lo que tenemos por ahora. Ya se sabe, Guillermo Moreno oficialmente escogido como candidato a la senaduría, Farideh Raful va, digamos, en términos administrativos a dirigir la campaña del presidente candidato. Otra cosa será porque al parecer le han ofrecido un puesto en la administración pública y ya habría que ver qué puesto sería, porque no iría a un proceso electoral. Ya se quedaría ahí en reserva para ocupar en una proyección de gobierno algún tipo de cartera. De eso también se ha especulado, en quienes ya dicen saber cuál sería. Ella dijo una vez, relajándole, dijeron, ¿no será que te van a dar un cargo? ¿Y qué cargo te darán? Ella dijo, a dirigir el Instituto de la Aguja, dijo, riéndose. Y entonces le hicieron muchísimos memes con eso, con que ella dijo eso, lo dijo relajando, que era el Instituto de la Aguja en una entrevista. Pero algún cargo relevante, ella ha salido contenta y conforme, siendo parte del partido y respetando la decisión de su partido. Eso es lo que tenemos. Señora, vamos a ir a la pausa. Estamos regresando. Es pendiente de los comentarios de ustedes a esta hora de la mañana, por supuesto. Y de lo que está ocurriendo en Ecuador, que cada minuto que pasa se hacen nuevas decisiones, luego nuevas situaciones. Hay varios países que le han ofrecido incluso la posibilidad de ayuda militar si fuera necesario. Es un punto bien complejo, porque está ahí frontera con Colombia, frontera con Perú. Se dice que una tercera parte de la cocaína que llega, de la droga que llega a Estados Unidos, pasa por Ecuador, se ha convertido en un centro de recepción, de almacenamiento y distribución de drogas. Y dicen que ese es el principal problema que tiene en este momento. Las escuelas, las universidades, los centros de trabajo, las tiendas, todo el mundo está viviendo hoy las consecuencias de que no se tomaran decisiones, que los ecuatorianos, sus políticos, estuviesen en debates políticos entre ellos, que la impunidad se le arregló la norma porque no se puede entender que a los centros carcelarios entre todo lo que dicen que entran. Dicen que se ven. Yo leí un artículo de un periódico ecuatoriano que dice que si usted pasa por una avenida donde está uno de los centros penitenciarios más complicados, conflictivos, y usted mira, usted verá a los internos mandando allá arriba. Ellos se suben al techo, de ahí ellos bocean, ellos deciden, ellos tienen satélite para comunicarse vía telefónica, ellos tienen colmados, centros de repartición de cosas, ellos alquilan los espacios. Y yo estaba pensando porque estuve mirando una, de un expreso prominente de este país que estaba contando cuánto tuvo que pagar para conseguir un colchón aquí en una cárcel dominicana, que aquí también se paga, que también hay negocios, que aquí también. Muchas veces hay gente que vive en una situación de privilegio en los sistemas penitenciarios, entonces eso hay que atenderlo, porque no es solo lo que pasa ahí, es la seguridad de los que estamos fuera. De hecho aquí se desarticuló un sistema de comunicación bastante complejo que no lo tenían necesariamente ni siquiera los barrios nuestros y estaba en una cárcel. Y las cárceles son espacios que a uno como que se les olvida hasta que venga el próximo problema. El Salvador al parecer tuvo ese problema, miren la decisión que tomó y votó por un presidente que ha convertido esto en una política. Ecuador vive ahora un momento donde algunos están pidiendo que se replique lo que está pasando en El Salvador, aunque no parece tan viable, con la demostración de fuerza que están dando las bandas. Vamos a ver qué pasa en ese país. hay Centroamérica. Nuestra solidaridad con todos los que ejercen y viven dignamente desde ese país que atraviesa momentos muy duros, porque en ningún país, ninguna sociedad quisiera verse en una situación como la que atraviesa en este día Ecuador, que desde ayer está sometido a ataques diversos y coordinados. Esos ataques, debo decir, no se han detenido, se han producido en menor escala, pero hoy se han dado cuenta de nuevas situaciones de violencia en lugares puntuales. No hay clases, no hay trabajo, no hay tiendas abiertas, hay un recogimiento y un toque de queda en una hora determinada, un estado de sección y un conflicto armado declarado. Hicimos el cambio, señor director. Regresamos. Gracias por ver el video.